Mi nombre es Tony, actualmente vivo en la ciudad de Nagoya, llegué a Japón como estudiante graduado y desde entonces no dejo de maravillarme de la hermosa cultura japonesa. Decidí abrir este canal para conocer más sobre Japón junto a todos ustedes. Bienvenidos. Hola que tal, el día de hoy anduve por la librería, por una tienda de libros, buscando algún texto en inglés para poder leer. Y no pude evitar, como es muy común en Japón, encontrar la sección de mangas. Así que bueno, me aventuré a entrar. No soy muy fanático de los mangas y menos de los animes, pero ya que estaba ahí me llamó la atención de que había muchas personas circulando y leyendo los libros. Así que me animé a entrar y bueno, entre tantos mangas y animes que se pasaban por mi cabeza y que nunca había escuchado en mi vida. Vi muchos animes populares en Japón y no solamente en Japón, sino en muchas partes del mundo, como por ejemplo Evangelion, One Piece, Dragon Ball, Haruhi, Monster y muchos otros más. Y no pude evitar notar en la inmensa sección de mangas que había un anime en particular que llamó mi atención y este fue Detective Conan. Así que recordé además que ya estando en Japón, si quieres leer kanjis, tienes que empezar leyendo los textos más básicos. Y mi profesora de japonés me aconsejó empezar leyendo furigana si es que no dominas mucho el kanji. Para aquellas personas que tienen interés en aprender kanjis, hice un video relacionado que quizás les pueda ser de utilidad. Así que les voy a dejar el link en la descripción sobre kanjis y qué libros son recomendados para principiantes. Bueno, entonces en mi interés por leer, empezar a leer kanjis, no pude evitar hacer una compra. Este fue el bookstore donde estuve, la libreto. Y a ver, vamos a ver qué fue lo que compré. ¿Cuánto me gasté en lo que compré el día de hoy? Se los muestro aquí. Exactamente me costó 780 yenes. Para hacer esta conversión a dólares y tengan una idea de más o menos cuánto cuesta el libro que he comprado. Bueno, hay un pequeño artificio que yo siempre hago, que es remover las últimas cifras. Es decir, 7 vendrían a ser aproximadamente 7 dólares lo que gasté. Bueno, para que tengan una idea mejor de los billetes y monedas japonesas, también hice un video relacionado que se los dejo en la descripción de este video. Bueno, gasté 780 yenes. Y vamos a ver qué es lo que compré. Vamos a abrirlo junto con ustedes. Entonces, así es, compré Detective Conan. Me llamó mucho la atención, además que recientemente salió una película sobre Detective Conan, también conocido en algunos países como Cold Case. Y bueno, me parece que sobre esta edición hay una película sobre este manga en particular. Yo no soy muy fanático de los mangas ni de los animes. La primera vez que compro uno, de hecho, la primera vez que recibí un manga fue de regalo. Fue de la famosa serie animada Dragon Ball, pero estaba en español. Hoy me di el lujo de comprarme un manga japonés, como tenía que hacer. Entonces, este es el primer manga que compro en Japón. No creo que vaya a comprar más mangas o que vaya a comprar toda una colección. Pero de esta manera quiero empezar a leer kanjis. ¿Por qué? Porque en el furigana tú puedes encontrar la forma, el sonido de cada kanji. Como por ejemplo aquí tenemos ki-o. Entonces, quizás sin el furigana se me hubiese sido complicado leer el kanji. Pero ya conociendo, teniendo el furigana al lado, se me hace más fácil leer y poder entender más el significado. Bueno, Detective Conan es una serie muy famosa en Japón. Además, muy exitosa en España y en muchos países de Latinoamérica. Quizás esta sea una de las primeros animes que yo vi en mi vida. Bueno, sin considerar los ya tan famosos animes como Dragon Ball, como Sakura y muchos otros más. Ahora, no se asusten. Los mangas en realidad no son tan caros en Japón. Este, como dice ahí, cuesta más de 700 yenes. Pero porque recientemente salió una película y bueno, está ahorita el boom de Conan. Bueno, he encontrado mangas que cuestan desde 100 yenes hasta 400 yenes, que son los más populares. Y este que cuesta aproximadamente 780 yenes. Ahora, en la calle fui bombardeado por todos los anuncios publicitarios. Y creo que mi subconsciente me obligó a comprar este manga por primera vez. Así que espero disfrutarlo. Estoy seguro que hay una película de este manga en particular. Sí, no sé, alguien me lo comentó por ahí. Voy a empezar a leerlo para practicar cómo leer kanjis y espero mejorar mi habilidad pronto. Recuerden, el furigana está presente casi en la mayoría de los mangas. Así que cualquier persona que esté iniciando en el idioma japonés, es muy recomendable que empiece a leer textos. Textos japoneses, no necesariamente mangas, pero quizás de los más básicos que puedas encontrar sean estos tipos de animes. Bueno, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Ya les estaré mostrando más, tengo videos preparando y pronto los estaré posteando en el canal. No se olviden de que el día domingo 15 de diciembre tenemos el segundo TweetCam. Así que espero verlos ahí para poder responder todo tipo de preguntas. Preguntas en general, preguntas que no haya podido responder por el Facebook o por el Twitter. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Ah, es que se abre para el otro lado. Es Japón.